Los 15 alimentos que alargan tu vida Germinados. ¿Por qué alargan la vida? Pueden proporcionar algunos de los niveles más elevados de nutrición que existen, incluyendo vitaminas, minerales, antioxidantes y enzimas que ayudan a proteger contra el daño de los radicales libres que nos envejecen. Por ejemplo, los germinados frescos de brócoli son 10 veces más potentes que el brócoli entero. ¿Cómo tomarlos? Ideal en ensaladas. Prueba a plantarlos en casa. Cale o col rizada. ¿Por qué alarga la vida? Con solo una taza de esta col, inundarás el cuerpo de vitaminas K, A y C, importantes para combatir todo tipo de enfermedades. Es una excelente fuente de sulforafano e indol-3-carbinol, que son sustancias que combaten el cáncer. Hasta la fecha, la col rizada ha demostrado reducir el riesgo de al menos 5 tipos de cáncer, végiga, mamá, colon, ovario y próstata. ¿Cómo tomarlo? Hay que cocinarla ligeramente para obtener todas sus propiedades. Así, hervida o salteada, tiene la capacidad de unirse con los ácidos biliares en el tracto digestivo y expulsarlos mejor, bajando así también el colesterol. Berza. ¿Por qué alarga la vida? Tiene dos sustancias, específicamente diindolimetane y sulforafano, que han mostrado clínicamente combatir las células de cáncer de mama, próstata, ovario, cuello uterino y colon. Ayuda a prevenir su crecimiento e incluso a ayudar a prevenir que se formen. Es especialmente alta en fibra, con más de 7 g por taza, lo que es ideal para las digestiones y el colesterol. ¿Cómo tomarlo? Hazla al vapor, mejor que cruda. Para mejor su sabor y textura, elige hojas ligeramente más pequeñas y tiernas y no las recias. Aceite de coco. ¿Por qué alarga la vida? Además de ser excelente para la tiroides y el metabolismo, el aceite de coco es rico en ácido láurico, que una vez en el organismo es capaz de destruir los virus de lípido recubiertos como el bi y herpes, influenza, sarampión y un montón de bacterias. Un descubrimiento muy emocionante y reciente es que el aceite de coco puede servir como un tratamiento natural para el Alzheimer. ¿Cómo tomarlo? Se puede comer simplemente una cucharada de aceite de coco al día tal cual o añadirlo a tu comida. Asegúrate de elegir un aceite de coco orgánico y sin refinar. Coliflor. ¿Por qué alarga la vida? La coliflor es una buena fuente de colina, una vitamina B conocida por su papel en el desarrollo del cerebro y contiene una gran cantidad de nutrientes antiinflamatorios, es muy buena contra la artritis. También ayuda a prevenir enfermedades del corazón, cáncer y derrame cerebral. ¿Cómo tomarla? Se puede comer cruda, añadirla a las ensaladas o cocinarla, por ejemplo, en puré o con una bechamel ligera. Tómala dos veces a la semana, como mínimo. Azelgas. ¿Por qué alargan la vida? Contienen un flavonoide llamado ácido siríngico que puede ayudar a regular el azúcar en la sangre y brindarle beneficios a las personas con diabetes. También aportan caenferol, que puede ayudar a combatir el cáncer y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como las cardíacas. ¿Cómo tomarlas? Hay que cocinarlas lo menos posible, solo hasta que se ablanden al vapor o hervidas. Espinacas. ¿Por qué alargan la vida? Las espinacas contienen flavonoides que podrían proteger el cuerpo de los radicales libres, mientras que al mismo tiempo ofrece beneficios antiinflamatorios y antienvejecimiento. Su gran cantidad de folato reduce la aparición de la enfermedad de Alzheimer, por lo que la espinaca es muy buena opción para las personas que están en alto riesgo de deterioro neuronal o cognitivo. ¿Cómo tomarlas? Como todas las verduras que estamos tratando, muy poco cocinadas, porque pierden nutrientes. En el caso de las espinacas, además, están deliciosas crudas, en ensalada, con champiñones y queso parmesano. Setas y champiñones. ¿Por qué alargan la vida? Estos hongos son una excelente fuente de antioxidantes únicos, es decir, solo los tienen ellos. Uno de estos antioxidantes es la ergozioneína, que los científicos están empezando a reconocer como un antioxidante maestro. Un estudio en la revista Nature asegura que tiene un papel muy específico en proteger nuestro ADN del daño oxidativo. Por eso aumentan nuestras defensas y previenen el cáncer. ¿Cómo tomarlos? Una o dos veces a la semana hechos al horno o a la plancha, con muy poco aceite. Deben quedar al dente, sin estar pasados, o perderán vitaminas. Aguacate. ¿Por qué alarga la vida? Es bueno para la salud vascular y el corazón por el cóctel de 20 nutrientes esenciales, incluyendo la fibra, vitamina E, vitaminas del complejo B y ácido fólico. Gracias a una sustancia que lleva llamada luteína, el aguacate absorbe los rayos ultravioletas del sol evitando así que estos le hagan daño a la retina. Además protege los ojos contra la degeneración y la aparición de cataratas. Su grasa reduce el colesterol LDL, el que es perjudicial para el cuerpo. ¿Cómo tomarlo? Además de comerlo crudo, uno al día en tus ensaladas o en tostas integrales, puedes utilizar el aguacate como un sustituto de la mantequilla. Huevos. ¿Por qué alargan la vida? Sus proteínas contienen todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. Y las proteínas son necesarias para la construcción, mantenimiento y reparación de los tejidos del cuerpo, incluyendo la piel, órganos internos y músculos. Las proteínas son también los principales componentes del sistema inmunológico y hormonas. Los huevos también contienen luteína y ceaxantina, sustancia para su salud ocular, y, colina para el cerebro, sistema nervioso y cardiovascular. ¿Cómo tomarlos? 2. Evita los fritos, para no tomar demasiadas calorías. Es mejor cocidos o pasados por agua. Puedes tomar 5 a la semana sin preocuparte del colesterol. 3. Cebolla. ¿Por qué alarga la vida? La cebolla contiene numerosos compuestos anti-cáncer, como la quercetina, la cual ha demostrado disminuir la iniciación del tumor de cáncer, así como inhibir la proliferación de células cancerígenas de ovario, mama y colon. También aporta sustancias anti-envejecimiento. ¿Cómo tomarla? Cruda es como mejor te nutres de ella, pero cocinada también es un superalimento, porque algunos de sus compuestos saludables se potencian. 4. Nueces. ¿Por qué alargan la vida? Las nueces de macadamia y las pecanas proporcionan la mayor cantidad de grasas saludables para la mente y el corazón. El ácido graso principal en las nueces de macadamia es la grasa monoinsaturada ácido oleico, 60%, lo que las hace alimentos que rejuvenecen y que cuidan el corazón. 5. Las nueces pueden ayudar a reducir no solo el riesgo de cáncer de próstata, sino también el cáncer de mama. ¿Cómo tomarlas? En ensaladas, en salsas, para empanados crujientes, en postres, con yogur. Y, claro, como un delicioso picoteo a media mañana o media tarde, lo ideal, 7 nueces sin cáscara al día. 6. Tomate. ¿Por qué alarga la vida? No solo por sus vitaminas, como su aporte de vitamina C antioxidante, sino por su licopeno, una sustancia que le da el color rojo a las frutas y vegetales. Este licopeno reduce significativamente el riesgo de derrame cerebral y cáncer, sobre todo, de cáncer de próstata. 7. ¿Cómo tomarlo? Por supuesto, fresco, en ensaladas. Pero se ha demostrado que, en el caso del licopeno, su biodisponibilidad aumenta en vez de disminuir cuando se cocina. Por lo que tener a mano salsas de tomate para acompañar nuestros platos es una opción para asegurarnos una larga vida. 7. Limón. ¿Por qué alarga la vida? Su alto aporte de vitaminas ayuda al aparato respiratorio a combatir enfermedades que van desde un simple catarro, ronquera o amigdalitis hasta pulmonías, gripes o asma. Tiene componentes anticancerígenos que impiden la división de las células cancerígenas. A. Y desintoxica el hígado. ¿Cómo tomarlo? Toma un vaso de agua tibia con zumo de limón todas las mañanas, en ayunas, para alcalinizar tu cuerpo, es decir, evitar enfermedades como el cáncer. 8. Ajo. ¿Por qué alarga la vida? El ajo es rico en manganeso, calcio, fósforo, selenio y vitaminas B6 y C, por lo que es buenísimo para los huesos, así como para la tiroides. Existen investigaciones que demuestran los efectos del ajo para más de 160 enfermedades diferentes. Entre ellas, cáncer de cerebro, pulmón, mama, gástrico y páncreas, así como ser capaz de reducir el riesgo de la osteoartritis. ¿Cómo tomarlo? Un diente de ajo al día por las mañanas y en ayunas y te asegurarás una salud de roble. Por supuesto, no olvides echarlo en todos los sofritos y condimentos posibles.